silenciar los micrófonos y tenemos la parte de ingeniería de sistemas que son los semestres 8, 9 y 10 aquí en estos momentos vamos a tener estudiantes que inician su ciclo desde primer nivel y también otros estudiantes que vienen homologados homologados quiere decir que hay estudiantes que podemos tenerlo en diferentes semestres primero segundo y tercero y hay estudiantes con reconocimiento de título que si bien es cierto si vienen del nivel técnico pues se le reconoce el título y ellos entrarían a quinto semestre si son estudiante de reconocimiento de título como tecnólogo ellos entrarían al octavo semestre asimismo vemos que su carrera tiene unas características muy importantes y es bueno que todo estudiante cunista conozca la característica de sus programas por ejemplo el código para técnico es bt b o v de virtual t de técnico 15 g es un código interno que nosotros manejamos el estudiante que ya se gradúa como técnico y entra a la tecnología va a tener v de virtual la g en este caso significa tecnólogo y la 15 g que es nuestro código interno y ya las personas que están en las grandes ligas tenemos v de virtual p de profesional y 15 g ahora ese es el código de su programa el código de la malla es bg 002 la malla es el componente o el plan de estudio al cual usted está está pues cursándolo en estos momentos ahora siempre que yo realizo mi presentación le digo al estudiante usted debe tener muy claro cuál es la malla o el plan de estudio que usted está cursando y por eso pues vamos a venirnos por acá vamos a abrir un una pestaña me lo voy a llevar para acá perdón por acá listo entonces en cualquier navegador colocamos plan de estudios de ingeniería de sistemas así plan de estudio y me parece y me aparece el programa ingeniería de sistema aquí me va a aparecer aquí tengo todas las características de mi programa entonces en la primera parte el perfil del aspirante listo acá tenemos las destrezas y como profesional que podrás hacer tenemos también que nuestra carrera tiene 10 semestres tenemos la modalidad presencial y virtual la modalidad presencial la tenemos en la ciudad de bogotá en diferentes partes de bogotá tenemos en montería tenemos en cincelejo y tenemos en ibague aquí tenemos montería cincelejo bogotá y ahora el plan de estudios de cada uno de ellos lo tenemos aquí esta es la modalidad presencial más abajito vamos a tener la modalidad virtual y es importante que todos nuestros cunistas digamos tengan tengan esta información además que sepan que nosotros estamos totalmente legales pueden consultar los códigos SNIES aquí lo tenemos que están vigente o sea que ustedes están en un programa que es totalmente legal llegamos vamos a la modalidad virtual y descargamos el plan de estudios aquí me sale un pdf en este pdf vamos a encontrar las asignaturas que usted va a cursar voy a permitir darle un poquito más de vista o de zoom y voy a empezar a desglosar esta parte porque es muy importante esto ahora voy a compartirles entonces por aquí por la llamada le voy a compartir el enlace listo entonces tenemos áreas básicas ok como las ciencias básicas cálculo diferencial lógica física fundamentos este para el nivel técnico para el primer semestre tenemos lógica para escuela de ingeniería tiene dos horas semanales entonces como son 16 semanas damos 32 horas y 64 horas autónoma por parte del estudiante tenemos fundamentos de programación que lo mismo tienen dos horas 32 en dos horas semanales 32 en total por el semestre tenemos tenemos introducción a los sistemas informáticos que también tiene dos horas semanales 32 en el semestre y 64 horas autónomas tenemos circuitos básicos y laboratorios 3 horas semanales 48 al mes perdón en el semestre y 96 horas autónomas en total bueno también tenemos pensamiento cunista con un crédito tenemos proyecto de vida con dos créditos tenemos habilidades comunicativas con dos créditos informática y convergencia con dos créditos en total tenemos 16 créditos ok tenemos un total de 256 horas para el primer semestre y 512 horas autónomas listo por parte del estudiante aquí mismo también miramos que tenemos 4 teórica prácticas y así sucesivamente ahora el primer nivel tiene 16 créditos el segundo nivel 16 créditos el tercero 16 y el cuarto nivel 16 créditos ok para un total de créditos académicos propedéuticos de 59 créditos y créditos académicos con componentes acá tenemos 64 créditos esto es muy importante que los estudiantes lo conozcan porque ellos van o sea ustedes son los que van a cursar las asignaturas si usted va para el segundo semestre o está en el segundo semestre y se va a matricular a usted le deben ofertar las asignaturas del segundo semestre en el primer semestre o la primera vez que usted llega acá ya sea al primer semestre o llega por medio de una homologación nosotros le realizamos la matrícula pero después la realiza el estudiante por eso es importante que usted conozca cuál es la asignatura que le corresponde a los diferentes semestres y dónde lo tenemos acá en el plan de estudio repito cómo entramos al plan de estudio pues nos vamos vamos a un navegador escribimos ingeniería de sistemas KUM ok o plan de estudios KUM y pues él nos va a llevar a esta página y en esta página pues podemos descargar el plan de estudio ok esto en cuanto a esta primera parte del plan de estudio del estudiante ahora vamos a el plan de estudios por líneas de formación nosotros en la KUM tenemos tres líneas la primera la línea del desarrollo de software donde vamos a aprender o vamos aquí a tener la capacidad de realizar aplicaciones para dispositivos móviles aplicaciones de escritorios y aplicaciones web ok también tenemos la línea de redes y telecomunicaciones donde aprendemos el diseño y la seguridad de las redes y las telecomunicaciones hablamos de telecomunicaciones en las diferentes aristas que tienen y también hablamos de las diferentes redes móviles algo muy importante aquí y es que no solamente nosotros nos dedicamos a diseñar y a que funcionen las redes sino que también nosotros vamos un poquito más allá y pues le damos a los estudiantes una gama de posibilidad para que el estudiante pueda realizar cualquier profundización en temas de redes o de software y también estos estas profundizaciones o estos diplomados o estos cursos intensivos pues lo pueden tomar como una opción de grado y ya usted no ve la asignatura o no realiza su proyecto de grado sino que toma este diplomado como una opción de grado ahorita le voy a hablar un poquito más de las opciones de grado también también tenemos contenidos interactivos donde nosotros pues involucramos lo que es el desarrollo de videojuegos modelamiento de 3D tenemos impresora de 3D tenemos realidad virtual aumentada mixta aquí pues tenemos un semillero muy importante y pues que está tomando mucho auge y es el semillero de drones aquí los estudiantes pueden ingresar a este semillero y poder programar drones y demás estas son las tres líneas de formación que tenemos nosotros ahora la modalidad virtual en la se caracteriza porque tiene seis periodos al año en estos momentos usted está voy a permitir utilizar aquí ok una pluma en estos momentos usted está en 23 V03 listo 23 V03 nosotros lo dividimos en dos bloques bloque uno usted va a ver la mitad de sus asignaturas 16 semanas bloque dos las otras en cada uno de estos bloques van a ustedes a tener tres cortes que ya le voy a hablar de ellos pero lo importante aquí es lo siguiente que usted los que están los que están en 23 V03 vuelven a ver asignaturas en 23 V06 o sea cuando comienza 23 V06 a finales de año entonces aquí vemos que cumplimos con dos semestres al año ok otra cosita pues y muy importante aquí voy a permitir cancelar esto listo es el calendario virtual este calendario virtual como lo conseguimos este calendario virtual que debo tener presente pues déjenme decirle mis estimados ingenieros que el calendario virtual es su mapa pues para poder llegar a un destino ok como consigo yo este calendario virtual pues nos vamos a cualquier navegador y colocamos calendarios con mire me aparece un link donde dices calendarios académicos en calendarios académicos voy a bajar a la parte donde dice calendarios virtual 2023 cuando yo le doy clic aquí me van a salir los seis periodos que tiene el año 2023 en el primero tenemos calendario 23 V 01 pues bajamos ya tenemos un colorcito azulito 23 V 02 y llegamos a este colorcito amarillo que es 23 V 03 aquí es donde usted usted ojo es donde usted va a tener todo el cronograma y empiezo a explicar esta parte es muy pero muy importante que usted sepa cómo se maneja el cronograma acá y me voy especialmente donde dice periodos académicos el primer bloque del periodo académico comienza el lunes 29 al domingo 23 de julio ok importante aquí este primer bloque tiene tres cortes primer corte segundo corte y tercer corte el primer corte va desde el 29 de mayo al domingo 18 de junio son tres semanas hay ingreso de notas en cuestión de sistemas internos nosotros manejamos dos sistemas el sistema de Kun digital que es conocido como Moodle ok y el sistema décimo las notas sus trabajos todo se califica en Kun digital ahí ustedes van a tener las asignaturas virtualizadas ahí van a entregar los trabajos y luego el departamento de TI hace la migración de notas a SINU en SINU pues vamos a encontrar un semáforo que ya pues esa charla que colaboran cerrando por favor los micrófonos gracias entonces es importante esto más abajito más abajito dice otras actividades importante también esta parte el diecinueve de junio usted ya lleva tres semanas con los docentes usted va a realizar una evaluación al docente entonces dice evaluación estudiantil a docentes primer bloque del diecinueve de junio el docente también se realiza una auto evaluación y también está comprendida entre el diecinueve y el veintiocho de junio luego nosotros como directivos le hacemos una evaluación a los estudiantes perdón a los docentes para saber pues y que ellos tengan la retroalimentación ok este es el calendario en cuanto a notas entonces voy a continuar acá ok tenemos un programa llamado 3 3 5 que significa el primer 3 que usted la carrera la puede terminar en 3 años ok que en un año hace 3 semestres y lo pagamos en 5 años ahora será que se puede hacer claro que sí nosotros si el estudiante voy a comenzar aquí explicando si fuera un estudiante de 23 V01 si el estudiante es de 23 V01 pues normalmente este estudiante va a caer en 23 V 0 1 listo pero con el programa 3 3 5 el estudiante no tiene vacaciones el estudiante termina y enseguida comienza el otro semestre entonces el estudiante caería en 23 V03 y luego cae en 23 V05 y en un año hace tres semestres por otra parte voy a explicar cómo está dividido un bloque porque es importante tenerlo aquí muy presente con las personas que quieren entrar a 3 3 5 en el primer corte vamos a tener tres semanas la semana uno el profe se presenta el profe hace una inducción coloca todas las reglas de juego socializa un formulario que es el acuerdo pedagógico socializa el cronograma de actividades ese cronograma de actividad le va a decir al estudiante cuando debe entregar los trabajos aquí los trabajos se conocen con el nombre de acá A C A acá listo entonces en la segunda semana el estudiante debe entregar el primer acá queda habilitado el primer acá desde la primera semana que estamos nosotros el estudiante tiene dos semanas para entregar en la tercera semana el estudiante realiza su evaluación listo y allí llegamos a un primer corte vamos al segundo corte y entramos a la cuarta semana en la cuarta semana el estudiante entrega un trabajo y en la quinta semana el estudiante hace su evaluación ahí finaliza el segundo corte el tercer corte el estudiante en la semana seis realiza su trabajo y en la semana siete ojo semana siete realiza la evaluación qué pasa nos queda una semana porque son ocho semanas en la semana siete o en la semana seis los docentes están autorizados para habilitar el examen a las personas que van a estar en tres tres cinco listo con qué objetivo con que el estudiante realice su evaluación y en la semana siete tenga el cien por ciento de sus notas la semana ocho ya el estudiante tiene que empezar a hacer el proceso con financieras para que la parte de financiera pues pueda darle la valuce para cursar el tres tres cinco ya sea por medio de un crédito por convenios que tenemos nosotros o si usted paga pues el cien por ciento de la matrícula pues ahí no hay ningún inconveniente eso se va a ver reflejado inmediatamente entonces es importante que el estudiante tenga muy presente que se hace en las ocho semanas ahora aunque el cronograma dice digamos que el corte llega hasta el domingo 18 por decirlo así el docente es el que estipula la fecha nosotros nos movemos dentro de esas fechas pero siempre en la primera semana se socializan los cronogramas de fecha y se hace un acuerdo pedagógico donde el estudiante pues lo llena y acepta todas las condiciones del curso entonces muy importante que usted tenga este conocimiento el primer bloque tiene el 30% el primer corte perdón el segundo corte tiene un 30% y el tercer corte tiene un 40% les comentaba pues que aquí las asignaturas las dividimos en los dos bloques y usted tiene que ver la mitad y mitad si es un número impar pues como digamos nuevas asignaturas 4 en el primero 5 en el segundo o viceversa bien continuamos nosotros tenemos estrategias académicas para nosotros es importante los semilleros de investigación si el estudiante quiere ingresar a un semillero de investigación pues durante la primera semana puede colocar un ticket donde nosotros pues lo remitimos a la parte de investigación y ellos le dan todos los semilleros que hay en la actualidad tenemos para ingeniería de sistemas tres semilleros muy importantes el semillero de software el semillero de redes y el semillero de drones eso en cuanto a los semilleros hay otros semilleros pero pues desafortunadamente aquí como no hace parte del sistema no lo tenemos a la mano sin embargo como les digo si quieren profundizar mucho más sobre los semilleros que tenemos en nuestra institución lo que deben hacer es enviar un ticket y nosotros pues remitimos al área de investigación porque año tras año pueden estar abriendo nuevos semilleros tenemos certificaciones que es otra estrategia hay una parte fundamental y es uno de los plus que tiene nuestra institución y es que nosotros somos academia Cisco nosotros tenemos personal idóneo capacitado en Cisco para poder nosotros certificar a los estudiantes en Cisco entonces el estudiante pues cancela esos cursos con nosotros y pues nosotros le damos todo lo pertinente si el estudiante se quiere certificar de manera internacional ya con Cisco podemos conseguirle un buen descuento en un con un voucher de casi el 70% usted paga aproximadamente el 30% donde pues el estudiante va a realizar el examen y si lo pasa con mínimo un 70% pues puede mirar el tema o puede entregarle ya la parte de certificaciones también tenemos la academia internacional test out que es una de las academias reconocidas a nivel mundial tenemos también la parte de Oracle para la parte de software importantísimo ya estamos haciendo unas gestiones estamos en la fase de contratación de firma de contratos y demás con el tema de Fortinet para la parte de seguridad informática aquí va a haber un plus muy pero muy grande para el estudiante nosotros nos vamos a convertir en academia Fortinet interna para los estudiantes donde los estudiantes pues pueden digamos empezar a gestionar los cursos con nosotros y nosotros posteriormente a ese curso la aprobación y demás podemos gestionar hasta el 100% de un voucher para que usted se certifique en Cisco con el examen internacional entonces estamos trabajando para darle calidad a los estudiantes para brindarle oportunidades y que cada uno de ellos pues cada uno de ustedes puedan entrar a validar por qué líneas se pueden ir también tenemos proyectos de aulas los proyectos de aula es que nosotros pues desde el programa identificamos áreas de mejora para los estudiantes hay estudiantes digamos que vienen con un reconocimiento de título del SENA donde tienen 6, 7, 8 años que no estudian pues nosotros abrimos un espacio para que el estudiante pueda repasar temáticas por ejemplo una persona que siempre se dedicó a la parte de telecomunicaciones a la parte de redes y pues entró octavo semestre y necesita la parte de software pues tenemos a un grupo de docentes donde realizan proyectos académicos se reúnen con los estudiantes empiezan a hacer toda esta parte de acompañamiento para que el estudiante pueda nivelarse ok bien bueno continuamos permítame en Cisco tenemos cuatro certificaciones internacionales en redes telecomunicaciones en Oracle tenemos tres certificados internacionales en software y bases de datos en TESAU tenemos tres certificaciones internacionales en IT o TI e infraestructura tenemos convenios con IBM en más también tenemos esa relación con IBM donde nosotros podemos establecer acuerdos con estudiantes para que realicen cursos y muchos de ellos continúan con la parte laboral con IBM ahora vamos a mirar unas preguntas frecuentes que todos estudiantes de esta modalidad pues tienen la primera es obligatorio asistir a las clases mi estimado estudiante no es obligatorio el estudiante asiste a su clase si puede si no puede la clase queda totalmente grabada y la puede consultar o la puede ver después importante si la clase fue un lunes o un martes pues usted no va a esperar hasta los ocho días para poder ver eso pues el estudiante mínimo tiene que tener tres días para saber qué se vio durante ese proceso o esa clase ¿por qué? porque un docente puede tener o tiene tres días hábiles para poder colocar un trabajo pues nosotros lo hacemos cada ocho días pero por circunstancia de la vida pues se decide realizar un proceso si la clase fue el miércoles el docente puede decirle muchachos hay entrega de esta actividad hasta el día sábado el estudiante no pudo asistir pero pues tuvo un jueves tuvo un viernes para poder realizar esa esa consulta ¿listo? y todas las actividades como lo digo desde la dirección del programa desde mi parte es que los docentes lo habiliten ocho días antes ¿ok? entonces la asistencia no es obligatoria ¿dónde veo mi horario? ¿será que yo tengo horario en virtual? pues en mi calendar ¿ok? en el calendar usted va a tener el horario el docente usted le va a enviar un correo donde donde usted pertenece a x asignatura y empezar con esa parte usted comienza a mirar qué día le toca clase ahora ¿quién establece el horario? el docente ¿qué pasa si un horario se me cruza con otro? pues usted debe decidir a qué clase entrar o en su defecto le escribe por el interno al docente por hangups y el docente generalmente tiene dos encuentros diferentes a la semana pues miremos qué alternativa tiene el docente para eso aparte de eso el estudiante tiene un encuentro sincrónico y tiene un encuentro de tutorías ¿qué quiere decir eso? si la clase fue un día martes pues el docente decidió que las tutorías fue el día jueves el estudiante puede entrar a las tutorías para aclarar dudas de cualquier actividad o hacerle algún requerimiento en especial al docente si ustedes están estudiando ingeniería y sistemas mis estimados estudiantes mínimo debemos tener una computadora que sea lo último no pero que sea una computadora que puedan correr los programas el docente si es un docente de bases de datos y hay que manejar un programa específico para base de datos pues debe proporcionarle a usted las herramientas para que usted pueda instalar todo el programa que el docente en este momento está requiriendo ¿listo? entonces importante tener presente esta parte de horario ¿quién asigna el horario? pues ya lo dije el docente ¿dónde entrego mis trabajos? el trabajo usted lo entrega en plataforma CUN digital no por correo en CUN digital si usted tenía que entregar un trabajo el día viernes y usted tiene una incapacidad que tiene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes paso número uno se comunica con el docente le envía la incapacidad el docente valida la incapacidad y si hay que aperturarle el el ACA a la evaluación se hace ¿ok? no coloquen ticket si sin antes ojo haber agotado el recurso con el docente entonces tenga muy presente eso otra cosita si ustedes tienen una incapacidad lunes, martes y miércoles y el trabajo se hace el viernes pues tiene jueves y viernes para poder entregarlo entonces somos muy claro para tener muy presente todas las indicaciones que del programa se están dando tiene el micrófono apagado creo que tiene el micrófono en mute ok gracias entonces lo había repetido y lo había comentado antes que el primer semestre lo hacen la matrícula la hacen los estudiantes pero el segundo semestre lo hace el primero lo hacemos nosotros y el segundo lo hacen los estudiantes listo permítame permítame ok tenemos opción de opción de grados o diplomados si la opción de grado o diplomados la tenemos desde el primer semestre desde el primer semestre el estudiante puede hacer diplomados con nosotros ok y cuando le toque ver lo que es eh o presentar trabajo de grado esto lo pueden homologar listo eso es todo eh por el día de hoy eh nosotros en informática y convergencia los profes empiezan a capacitar a los estudiantes para realizar el proceso de acompañamiento en cuanto a todo lo que es con digital y si no y cualquier duda con ellos mismos también lo pueden revisar eh Carol pues hasta aquí llegó la presentación eh de mi parte no sé si tienes algo más para los estudiantes no profe no sé si te parece si dejamos un espacio de diez minuticos para dudas ¿estás de acuerdo? sí no hay ningún problema listo entonces si alguien tiene duditas por favor no levanten la manito somos bastantes entonces dudas que no alcancemos a responder las dejamos en el chat para ir atendiéndolas ¿vale? les damos respuesta ya sea por el correo o nos comunicamos con ustedes recuerden que la grabación de esta charla de programa va a ser compartida con ustedes va a ser cargada en Cuntúber así como la charla de tecnología listo para que lo puedan consultar después si tienen alguna duda de lo que ya se informó listo Nelson Daniel cuéntanos ¿ustedes me escuchan? sí señor sí perdóname profe la pregunta es bueno son dos la primera es los de octavo semestre también la CUN les añade las materias ¿cierto? claro si tú eres homologado tú eres homologado por reconocimiento de título nosotros en este primer semestre que tú vas a estar con nosotros le hacemos la matrícula en el segundo semestre si la hacen ustedes importante tener muy presente que los estudiantes de octavo semestre que entran como reconocimiento de título de tecnólogo tienen que tener muy presente las asignaturas que van a ver ¿listo? porque como hay temas de homologación y demás el caso de ustedes es un poquito diferente entonces yo le compartí a ustedes lo que es el plan de estudio descarguenlo y ustedes validan que efectivamente esas son las asignaturas que deben tener ¿dónde la deben tener? en CUN digital pero recuerden que en CUN digital le van a aparecer digamos la mitad habilitada y la segunda la otra mitad le va a aparecer en el segundo bloque ¿ok? y la otra sería la parte de internacionalización ¿aplica para nosotros? claro nosotros tenemos un proceso y un proyecto de internacionalización ¿listo? digamos tenemos un departamento en la CUN donde se encarga de todos los procesos de intercambio y demás te invito que cuando estemos ya en el transcurso de tu carrera y demás y si tienes alguna duda si quieres participar en cualquier proceso de internacionalización pues nos los hagas saber vía ticket y nosotros buscamos todo el engranaje con las diferentes áreas y demás para que tú puedas tener ese proceso que deseas bajo los parámetros pues que hay en la universidad ¿no? vale muchas gracias vale tenemos listo verónica treviño me llevas apagando la cámara por favor vamos con álvaro emancipe ¿me escucha? sí ahora sí te escucho álvaro ok perfecto yo tengo dos consultas yo estaba escuchando al ingeniero que hablaba sobre un tema de unos diplomados o algo así por el estilo que podrían ser homologados más adelante para fines de presentación de de trabajo finales yo tengo una pregunta nosotros yo ingresé homologado octavo semestre yo ya hice prácticas laborales en donde fui homologado esas prácticas también se nos homologan a uno o uno nuevamente tiene que volver a hacer las prácticas según el currículum de 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 la cuna ok por eso lo acabo de mencionar y es súper pero súper importante mis estimados que ustedes tengan el calendario perdón el calendario no sino el plan de estudio listo ¿qué tienes en el plan de estudio en el plan de estudio tú tienes una opción que es o una asignatura que es práctica ¿listo? entonces la práctica de el nivel profesional la debes hacer ¿listo? las pruebas TIT o las pruebas de ITFES para técnico y para tecnólogo no ok las pruebas de profesional si las tienes que hacer ahora una cosa es las prácticas y otra cosa es trabajo de grado el trabajo de grado que es otra asignatura tú la puedes también homologar con un diplomado interno ¿listo Álvaro? ¿si respondí tu pregunta? sí señor ok entonces otra cosa si tú estás elaborando es importante tener esta parte de acá todas las personas que estén elaborando pueden homologar las prácticas bajo ese perfil o sea ustedes van a tener un tutor de prácticas y cuando usted esté con el tutor de prácticas que por ahí creo que es el noveno semestre le voy a decir ingeniero qué pena yo estoy elaborando yo quisiera homologar estas prácticas por esta experiencia laboral y ellos le van a indicar cuál es el proceso ¿está claro Álvaro? y los demás perfecto ok siguiente pregunta vamos con Deiner hola profe ¿me escucha? muy buenas ¿cómo estás? claro que sí ingeniero cuéntemelo esta es mi duda es que en lo de salir a tres años y cuatro meses eso no lo entendí al cien por ciento ¿me puedes explicar muy bien? bien claro 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 que sí mira tú puedes en un año puedes hacer tres semestres listo y otra cosa las personas que quieran adelantarse pueden inscribir hasta seis créditos adicionales lógicamente hay que cancelarlo pero si usted está en quinto semestre y usted dice yo voy a adelantar asignatura yo voy a adelantar seis créditos más tú lo puedes cancelar esos créditos y puedes realizar esa matrícula allí por un lado ¿qué pasa con 335? usted está realizando este semestre ahorita ¿cierto? usted entra en 23V01 tenemos dos bloques el primer bloque termina en mes y medio ¿listo? duramos ocho semanas segundo bloque dura ocho semanas para un total de 16 semanas lo que es legalmente para un semestre cuando usted termina un estudiante normal en un periodo semestral ¿cuántas cuántos meses de vacaciones tiene? dos ¿verdad? sí usted no va a tener vacaciones usted termina y enseguida comienza el otro semestre ¿listo? por eso el estudiante puede hacer tres periodos o tres semestres en tres años en un año perdón ahora si usted dice venga yo participé en 335 ahorita y en el próximo semestre y después quiere descansar porque se siente muy agotado usted no participa en ese 335 ahora para participar en 335 nosotros enviamos un formulario donde el estudiante se inscribe si el estudiante no se inscribe en ese formulario no va a ser parte de 335 ¿entendido? ok listo perdón y entonces en diciembre tampoco es vacaciones no hay algún día o no señor si usted quiere terminar su carrera hay que hacer sacrificios entonces claro digamos usted va terminando según calendario 16 semanas son 2 8 meses 4 meses más o menos y usted de una vez comienza el otro semestre o sea usted en diciembre si quiere continuar con 335 no tiene que es que el 31 el 31 o sea el profe dice vamos a dar clase el 31 y le coge los pitos del 12 de las 12 de la noche no mentira tampoco pero entonces sí es importante eso tenerlo muy presente especialmente para las personas que van a dar clase en diciembre aquí lo que es 24 lo que es 31 no damos una semana de descanso no van a haber clases el docente es autónomo de decir bueno como para no ver clase digamos un 24 la vamos a programar un día antes pero si el estudiante o nosotros continuamos con las clases si el estudiante asiste pues bienvenido sea si no asiste pues quedó la grabación ah listo profe gracias bueno que esté muy bien listo ahora sí dicho Velázquez buenas noches profe como estás profe una pregunta sobre el 335 tiene o sea al cambiar a ese método tiene algún valor de más o algo así no no o sea todas las cotas son iguales no todas las cotas son iguales pero ojo y es importante por eso lo expliqué son ocho semanas que dura un bloque ¿verdad? tú en tu segundo bloque o sea ya finalizando dos semanas prácticamente antes de tu semestre ya tú tienes que tener tus notas listas el profe ya te tuviste que haber entregado trabajos y realizado el examen una semana antes debes tener en la semana siete debes tener listo ya el proceso financiero si usted estaba pagando por cuotas ya debió haber cancelado todas las cuotas para que cuando llegue el proceso de 335 y yo hacerte la liquidación o financiera hacerte la liquidación pues no tenga ningún saldo en contra o sea no tengas una deuda listo si hay alguna deuda el estudiante no puede participar en 335 ok listo gracias bueno pues claro alguien más Liliana Jiménez para terminar profesor una consulta para el 335 se requiere algún promedio o simplemente sería pues pedir el formulario para la postulación dentro del formulario la digamos bueno importantísima esa pregunta dentro del formulario que nosotros tenemos y dentro del proceso de vinculación cuando las personas les hablan ustedes de 335 el estudiante no debió haber perdido asignaturas si perdió asignaturas ya pierde el derecho a estar en 335 y nosotros solicitamos un promedio de 335 para el 335 si hay un estudiante que por equio y emotivo tuvo alguna caída y demás ya entramos mediante un comité interno del programa a evaluar este proceso y es importante tener presente esto y hacerlo con tiempo ¿por qué? porque ingeniería de sistemas es la segunda carrera más grande que tiene la CUN nosotros tenemos aproximadamente 8000 estudiantes y semestre a semestre entran casi 800 estudiantes de ahí para arriba entonces ¿por qué le comento esto? porque tenemos aproximadamente 1500 solicitudes cada semestre para el 335 y estudiar las 1500 solicitudes nos genera nosotros un tiempo un poquito harto entonces por eso todo el proceso se hace con tiempo el estudiante se inscribe bajo un formulario el formulario se cierra tres semanas antes ¿listo? dos semanas antes hacemos nosotros todo el estudio si es procedente y demás si es procedente le enviamos un correo diciendo que usted aplicó o se le aprobó el 335 y después hacemos una reunión con estas personas el día viernes hicimos la reunión de las personas que van a entrar a este proceso de 335 para el 23 V03 ¿listo Carol? Listo ¿listo profe? muchísimas gracias por la información gracias a todos por su participación ya para finalizar recordemos que contamos con muchos beneficios contamos con el apoyo que se le tiene en donde podemos tener ayuda y apoyo psicológico financiero tenemos muchas asesorías en cuanto a varios procesos listo para que hagamos uso de todos los beneficios tenemos asesorías académicas desde bien los estudiantes para que hagamos uso de todos los beneficios las preguntas que nos quedaron faltando yo tengo una pregunta excelente noche tengo una pregunta ingeniero leonel antes de que nos vayamos por favor cinco minuticos después de que nos pasamos qué pena cuando nos habilitan el horario de los estudiantes bueno nosotros ya tenemos la asociación docente cargada y en el transcurso digamos el día viernes ya los estudiantes deben tener en CUN digital todas las todas las asignaturas cargadas siempre validen CUN digital ok y la matrícula individual o sea por ejemplo en CUN en inglés general a mí me aparece como usted no cuenta con la carga hábil generada para el periodo 2310 perdón 23104 y 04 sí lo que pasa es que bueno una cosa es la parte académica de nuestra carrera y la otra parte que que es importante que ustedes tengan muy presente y es que el inglés es algo adicional entonces el tema del inglés eh ya ustedes me imagino que recibieron una charla con con eso con ese tema no no todavía no ok listo entonces eh digamos la primera semana eh voy a pedirle el favor a mis docentes que hablen ese tema eh del inglés con ustedes que le pasen la información eh todo lo pertinente con el tema de inglés el tema de inglés es el es lo mismo usted tiene que validar también que haya cancelado el módulo del inglés porque dentro del de de recibo de pago que usted tiene le aparece eh el valor de la carrera y el valor del curso de inglés entonces hay que validar si usted cancela el curso de inglés cuando se le va a habilitar listo ok y la última pregunta o por tickets eh lo hacemos a escuela bi se le llama escuela bi y eh ellos tendrán la digamos eh la información mucho más a la mano ok ingeniero inge la última pregunta para acabar eh aquí en eh en la matrícula otra vez individual aparece pues el periodo 23 B03 que pues yo estoy eh matriculado y me aparecen o sea a nivel actual o sea el octavo semestre nivel uno pero me dice aparecen rojo específicamente en el SINU máximas unidades a matricular diecisiete ahí que debo de hacer porque yo trato de matricularme y pues aparecen eh como unos como le dijera símbolos de interrogación eh en rojo y otros pues aparecen eh eh normal para escribir y cuando les lo doy para escribir me aparece un mensaje y me dice que que no no me deja escribirme yo tengo que escribirme o eso ya está escrito es lo que hago con eso diecisiete repito ustedes en el primer semestre para ustedes el primer semestre es totalmente transparente o sea usted es de octavo semestre pero está cursando su primera vez acá en octavo grado nosotros le hacemos la matrícula a usted listo los días jueves nosotros bajamos eh un reporte de estudiantes por matricular y le hacemos eh el proceso de matrícula nosotros mismos y ya empezamos a enviarle a todos los estudiantes el día viernes ocho de la mañana a todos los estudiantes le enviamos un correo diciéndole usted cuenta con la matrícula si usted ojo si usted no recibió el correo al correo ojo porque es el correo bueno nosotros vamos lo mandamos a los dos lo enviamos a los dos al correo personal y al correo de la CUN que ya usted debe tenerlo entonces si usted no le llegó ese correo el día viernes seis de la tarde pues eh pégale una llamadita a nuestro contact y ellos pues eh sabrán informarle qué pasó de pronto usted realizó un convenio eh o si usted hizo un préstamo y el banco no ha no ha desembolsado o no sé entonces la parte financiera es muy importante aquí aquí juega una parte muy importante la parte financiera porque si usted no está legalmente eh aprobado con la parte financiera a nosotros no nos va a salir en el reporte de estudiantes para matricular ok ingeniero yo le agradezco no le quiero quitar más tiempo porque soy muy puntual también en mis preguntas muchas gracias feliz noche bueno feliz noche para todos eh cualquier cosita carol eh agradezco perdón la ponencia le puedo hacer una pregunta si cuéntame rapidito porfa esto cómo se hace para pedir el formulario del 331 335 ese formulario nosotros lo enviamos pero no en el primer bloque recuerda que el semestre tuyo se divide en dos bloques eso nosotros lo enviamos cuando ya tú estés en la primera semana del segundo bloque ¿listo? no te preocupes que esa información nosotros la enviamos buenas buenas noches qué pena ingeniero le hablo de Bucaramanga un segundo solamente es una pregunta bueno tengo entendido entonces las materias que vamos a ver están subidas en el SINU ¿verdad? en KUNDIGIPAT pero no pero o sea yo estoy revisando pues el el aplicativo y veo que ajá veo que tengo cargado calidad del software identificación de ciencia bueno las materias pues de octavo semestre esas materias las dividen en dos bloques me imagino que es mitad y mitad ¿verdad? hasta ahí vamos bien las todo lo podemos investigar en la plataforma virtual se van a cargar las materias donde dice cursos o sea y ahí empezaríamos a ver cada materia exactamente muy bien usted lo ha dicho entonces en KUNDIGITAL le van a aparecer las que tiene activa para el primer bloque pero en SINU le va a aparecer todas las matrículas de octavo semestre listo listo y ustedes mismos nos dividen las materias y pues como empezamos ahorita pues ustedes nos van a hacer todo este trabajo ya el próximo semestre nos toca a nosotros ¿verdad? claro usted usted nada más inscribe en SINU porque KUNDIGITAL ya está relacionado apenas lo que usted inscribe en el primer bloque de una vez se le va a activar listo ingeniero muchísimas gracias hasta luego bueno hasta luego qué pena si nosotros queremos hacer las homologaciones internacionales tenemos que comenzar a hablar de una vez con la universidad con internacionalización claro sí señor usted nos coloca un ticket y nosotros pues nos comunicamos con el departamento de internacionalización que ahora estamos de primer manos anteriormente pertenecía a un área muy diferente ahora pertenece al área de nosotros entonces estamos muy de la mano trabajando con esa área de internacionalización con mucho gusto te damos información mediante el ticket y tenemos una profe que se dedica directamente a eso gracias gracias ok bueno de mi parte no hay más gracias por haber asistido espero que su instancia acá sea muy placentera espero verlo graduarse mi nombre es Leonel Lugo Mendoza soy el líder nacional de ingeniería de sistemas y con mucho gusto estaré atendiéndolo con el transcurrido de su carrera que tengan muy buenas noches bendiciones hasta luego muchas gracias hasta luego buenas noches muchas gracias hasta luego ingeniero muchas gracias hasta luego gracias 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 muchas gracias 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 Gracias.